Guitarras de la Sierra Carinito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente pensarás que estoy aquí Y no me olvides cariñito, que pronto volveré Cuando riegues esas plantas, riégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como lo compré la vida, ruega mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día que muera yo, solo quiero que me guarde el luto allá en tu corazón Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer No te quiero ir No te quiero ir No te quiero ir Trigenita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y desde Oaxaca, México Saludamos a nuestros hermanos latinos Trigenita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Suscríbete! Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa si al cabo pobre nací Y así me quedo Para que quiero riqueza Si tengo un amor sincero me conformo como estoy Queriendote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Y el saludo para la policía municipal de Santa Catalina Quiere Y échale guitarras a la sierra En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis ojos Mira, 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 quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Y así suenan guitarras de la sierra Y échale mi compa José Luis Y sus brisas de Oaxaca Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me juzgó Estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que mi corral relincho Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Y de Oaxaca, México Hasta Colombia ¡Ánimo parceros! Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de un duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros aquí está Martina Que una traición me jugó Llevártela tú, mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Y cadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Guitarras de la sierra Para ti En las cantinas dejé mi primavera Me eché a los vicios Y a la perversidad Por una ingrata Trato de abandonarme ¡Ay! Solo me queda La pena y el dolor Y yo le dije Con suplicas y penas No me abandones No desprecies mi amor Linda morena Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Y el saludo va Hasta Coquimbo República de Chile Y así suena Guitarras de la Sierra Yo no he querido Desearte ningún mal Y ni tampoco El hacerte Padecer He comprendido Que si vivo en el mundo Pues he nacido También de una mujer Yo me emborracho Las noches Con sus días Solo tomando Disipo Esta pasión Esta pasión Que hay en mi pecho Trato de abandonarme ¡Ay! Solo me queda La pena y el dolor La pena y el dolor Si es que te marchas O me quieres ver llorar Pero te juro Que no lo vas a lograr Porque te dije Muchas veces Que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas De quien te diga a querer Pasé tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti No vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor No se diversa Por doquier Antes de ti Ya había tenido Otro querer Si te dije Te quiero Porque siempre Te decía Pero quererte jamás Porque mi amor Ya pertenece A otra mujer Te soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tus noches De placer Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas De quien te diga a querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije Que te amaba Y que sin ti No vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor No se dispersa Por doquier No se dispersa No se dispersa Pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con su boquita temblando Me decían, tengo frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezo La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariño Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad La mujer es una pera Que en el árbol se madura Que el hombre se desespera Por gozar de su hermosura El hombre desesperado Y ella se cae de madura Y ella se cae de madura Tener una no es ninguna Tener dos es falsedad Tener tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Si me tienes voluntad Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Trigenita Trigenita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Finge no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Y desde Oaxaca México Saludamos A nuestros hermanos Latinos Trigenita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Finge no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Y con mucho cariño Para todos los maestros De la construcción Guitarras de la Sierra Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Música Música Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo giro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olviden de este albanil algún día Aquí se apagó el candil señores hasta mañana Se despide este albanil ya se va a ganar más lana Pa' hacerle el gasto al barril los seis días de la semana En algún terreno del año Tres de la sierra paseaban Los tres seguían siendo jefes pero no era el que los guiaba En San Nicolás del Oro la amapola y sembraba La preparaban de envidio y las fronteras cruzaban En Acapulco guerrero En Acapulco guerrero Los soplones lo esperaban Juntos con la federal Pa' ver como lo apresaban Lo llevaron al penal Para vivirles un proceso Se quedó el número uno Pero se encuentra contento No me despido a Acapulco No me despido Acapulco Porque pronto volveré No me despido a Acapulco Por sus calles alumbradas Justo me pasearé Se despido a Acapulco Se despide el número uno Muy pronto lo van a ver Se tomó sus vacaciones Mal no lo verán caer